Creo que no es justo, que no está bien que tú Estés sufriendo así por culpa de él Por alguien que no te supo entender Ya no pierdas tiempo Y empieza a olvidar Verás que pronto lo vas a lograr Si quieres yo te puedo ayudar a empezar Déjate llevar por estos labios que hace tiempo Sueñan con poderte besar Déjate abrazar Por este amor que es tan sincero Que nunca te podría fallar Por favor déjame Quiero ser yo quien llene de amor Tu corazón que quedó Hecho pedazos por una traición Por favor déjame Tú no mereces tanto dolor Lo que te falta es amor Para olvidar a quien nunca te amó Ya no pierdas tiempo Y empieza a olvidar Verás que pronto lo vas a lograr Si quieres yo te puedo ayudar a empezar Y déjate llevar por estos labios Los labios que hace tiempo Los labios que hace tiempo Sueñan con poderte besar Y déjate llevar por estos labios que hace tiempo Por este amor que es tan sincero Que nunca te podría fallar Por favor déjame Quiero ser yo quien llene de amor Tu corazón que quedó Hecho pedazos por una traición Por favor déjame Por favor déjame Tú no mereces tanto dolor Lo que te falta es amor Para olvidar a quien nunca te amó Déjame ser yo quien cumpla cada uno de tus deseos Quiero ser de ti el único dueño Déjame ser yo quien viva en cada uno de tus sueños Quiero ser de ti el único dueño Quiero ser yo quien viva en cada uno de tus sueños